Hoy en Paso y Movil presentamos el proyector ASUS S1 ASUS es un fabricante taiwanés que ha llegado a dominar varios mercados mundiales y aunque es mayormente conocido por sus laptops, computadoras y componentes de alto rendimiento en los últimos años se ha incursionado en el mundo móvil Uno de ellos es el proyector ASUS S1 diseñado para funcionar como un proyector portátil que podemos usar con nuestras tablets, smartphones o con laptops ya sea a través de un puerto HDMI estándar o utilizando el cable micro USB HDMI para el caso de los dispositivos móviles Su diseño es extremadamente atractivo cubierto en la parte superior en los laterales con una carcasa de aluminio cepillado en círculos concéntricos que le otorga un look industrial muy bien logrado que en lo particular me fascinó Cuenta con una rejilla para ventilar el calor interno y los botones son fáciles de presionar Además mantiene el aspecto ya que están fabricados conjuntamente con la carcasa El proyector pesa 342 gramos y si bien no es para que lo traigas en el bolsillo del pantalón es muy portátil y cómodo de transportar Además en cierto modo me recuerda al diseño de los HTC One Se incluye un estuche en el que podemos guardar tanto el proyector como su cargador así como los cables para conectarlo y en general la experiencia de uso es sólida y resulta muy fácil de empezar a usar Basta con encenderlo con el botón ubicado en la parte posterior conectar el cable de corriente para empezar a cargar su batería interna y conectarle una fuente de video mediante HDMI y dado que hoy en día casi todas las laptops traen dicho puerto podemos comenzar a usar el proyector el de C1 prácticamente apenas sacándolo de su caja En nuestras pruebas la batería interna duró poco más de 2 horas y fracción y es que cuenta con una batería de 6000 mAh que además sirve para otros fines La verdad es que sin demasiados parámetros para compararlo considero que su autonomía es más que suficiente Con un brillo máximo de 200 lúmenes es necesario oscurecer un poco la habitación donde vayamos a proyectar pero ya sea que como gadget para viajes de placer o como herramienta de trabajo el S1 cumple su propósito Las opciones de configuración son bastante básicas permitieron controlar el brillo, el aspect ratio así como el volumen de su altavoz interno el cual no tiene demasiada potencia pero es capaz de escucharse sin problemas a unos 2 metros de distancia Afortunadamente tiene una salida de audio por lo que podemos conectar unas bocinas para tener una experiencia multimedia más completa Por otro lado, algo destacable es que el S1 es capaz de proyectar una imagen de 41 pulgadas a corta distancia digamos un metro lo que resulta ideal para presentaciones de trabajo en prácticamente cualquier lugar aunque claro, se disfruta mucho más con una imagen proyectada de hasta 100 pulgadas algo que aproveché para ver mis series favoritas durante el tiempo que nos prestaron el proyector Utilizando el estándar MHL integrado en algunos smartphones y tablets podemos utilizar el S1 para proyectar la pantalla en nuestro dispositivo móvil y aunque el delay de imagen es prácticamente inexistente resulta algo digamos peculiar eso sí, para ver video, mostrar fotos o incluso jugar un poco resulta perfecto También podemos utilizar un tripié, ya que incorpora una rosca en la parte inferior la cual por cierto es de plástico si bien no es forzoso su uso, ya que podemos proyectar sin necesidad de él Otra forma de sacarle provecho es utilizando un stick inteligente aunque también funciona con Chromecast y otros tantos dispositivos similares siempre y cuando tengan un puerto HDMI desde ahí el proyector tomará el fit de la imagen y podemos ocuparlo de igual manera que lo haríamos con nuestras televisiones con una resolución de hasta 1080p El S1 también tiene otra función y dado que cuenta con una batería interna de 6000mAh para funcionar sin necesidad de corriente eléctrica también podemos ocupar dicha carga eléctrica para otros dispositivos ya sea a través del puerto USB integrado donde podemos conectar nuestros dispositivos móviles y utilizar el S1 como una batería de capaz de recargar unas dos o tres veces a un smartphone además también funciona si el proyector está funcionando o apagado lo que resulta muy conveniente aquí lo comparamos con un Moto X 2013 de primera generación como pueden ver es mucho más compacto de lo que a primera vista se ve y aún con la batería de buena capacidad y toda la tecnología interna sin dejar de mencionar que su material externo es metal realmente resulta muy liviano pero al mismo tiempo sólido sin ser un dispositivo rugerizado puedo decirles que está muy bien construido y es capaz de soportar bastante quizás no golpes o caídas contundentes pero definitivamente resiste mucho más de lo que podríamos esperar con un precio de entre 5 mil a 6 mil pesos mexicanos unos 370 dólares en promedio el Asus S1 no es ningún juguete diseñado primordialmente como herramienta de productividad existen miles de escenarios donde podemos usarlo lo cual también incluye escenarios educativos y entretenimiento familiar en lo particular el precio de los proyectores se ha abaratado muchísimo en los últimos años y aunque la experiencia de ver una película en el cine es infinitamente mejor considero que la tecnología de los proyectores ahora con focos LED permitirá que su uso sea cada vez más extendido entre la población además me atrevo a decir que en unos pocos años veremos una explosión de proyectores integrados en smartphones y otros equipos que sin duda serán un paso de transición hacia el futuro esperamos les haya gustado este video por favor denle like y suscribanse porque recuerden esto es pasión móvil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!